Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a mostrarles como insertar una tarjeta SIM en nuestro celular, este es un GCP, el modelo es el G100 Bueno, vamos a comenzar, en primera tengan en cuenta que el chip va a ir así Comenzamos a revisar que todo esté en orden, que todo esté en buen estado A ver, creo que lo estoy poniendo mal, va así, tiene que hacer contacto Y miren, ahí ya lo logramos, ahora lo metemos Para que quede bien, según yo ahí ya quedó bien Ok, ahora vamos a proceder a ponerle su batería Voy a ver si esto va así, déjenme checar Déjenme checar, déjenme checar Ahí está, ahí ya la conseguimos meter Y pues prendemos nuestro teléfono para posteriormente comenzar a utilizarlo Ahí ya sonó Y bueno, así terminaríamos de utilizar nuestro dispositivo Ahí está nuestro tutorial de cómo poner la tarjeta SIM en nuestro celular GCP-G100 Espero que les haya sido de utilidad este video Si fue así, dale me gusta y comparte con tus amigos Y no olvides de suscribirte a mi canal Nos vemos en un próximo video Y chau chau Chau